Chicas como están? Yo soy Alibay y estoy feliz de que me estés acompañando en un video nuevo Esta vez igual me ves con la misma ropa, el mismo maquillaje porque yo me seguí grave y grave Y esta vez vamos a ver que es lo que me trajo el correo Vamos a ver que es lo que nos trajo Obviamente yo ya la abrí porque ya saben mujer desesperada que no se puede esperar Ya la abrí, es una cajita así, venía bien empacada, les digo que ya la abrí porque no me pude resistir a saber que es lo que había En esta cajita están estos productos, ya saben de cuáles son, ya los han visto pero no lo han escuchado de mi parte En la cajita lo primero que sale es este folletito donde trae sus productos De todos modos se les voy a leer Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 labiales indelebles que son mate Este es de la línea mini y estos vienen por números Son de esta línea olorama Otra línea que es de té verde Otra línea que es de orgánica y otra línea que es metálica Y otra línea que da volumen Como ven tienen bastantes Bastantes rímeles o máscaras Diferentes tipos de Diferentes tipos de cepillitos Para cual sea tu necesidad del que ocupes Este está muy chistoso Este cepillito ya lo he probado yo Estos son muy buenos porque te entran hasta acá adentro Son muy buenos Y pues tiene bastantes máscaras sonrinas Sus tonos de los labiales, de los minis, de los labiales indelebles Es mate, están súper bonitos Y en la parte de atrás Tienen sus Correctores que vienen en 6 tonos Tienen sus desmaquillantes Vienen uno en Uno de argan Y uno de Es uno de argan Y otro es de mamello orgánico Aquí está Y estos son los otros Para hacer correcciones Tienen sus jenas En el tono Uno, dos y tres Aquí está como está El antes y el después Ahí se ve Y se ve súper padre El diseño en pirámides Se ve muy muy bonito el diseño Está muy bonito Y pues eso es lo que trae folletito Vamos a ver que trae la cajita Obviamente Vienen estos minis Son 5 Son estos tonos Les voy a decir los tonos Es el tono 13 El 9 El 32 El 24 El 13 Están muy bonitos Y son minis Lo cual eso está genial Porque luego cuando vamos a A la calle Así ya no cargamos Con tanto Con tanto peso Pero que les parece Si le hacemos los swatches Este es el tono 14 Vamos a ver como se ve Ahí está Se ve muy bonito Es como entre Es como un cafecito Oscuro Ahí está Vamos a agarrar El tono 24 Y lo que me estoy dando cuenta Es que estos si traen La fecha de caducidad Una vez abierto estos Te duran 6 meses Y pues está genial Porque así ya sabes Cuando es que lo tienes que tirar Ese es un rosita Muy bonito Ese es el tono ¿Qué les dije? El tono 24 El tono 32 Este Vamos a ver ¿Qué tal está? Ahí está Muy bonito Muy padre Es como entre Un nude Con un subtono rosita Otro Es el tono 13 Así se ve el color Se ve como Como un guinda Vamos a ver Si así se ve ¿Sí? Miren Es como entre Un guinda Un tono ladrillo Algo así Pero están Hermosos Los colores Ahí está Este es un nude Es el tono 9 Vamos a ver Como se ve Aquí está Ahí están Como se ve Esos son los minis Les digo Estos vienen Por nombres Por nombres Perdón Estos son los minis Y estos vienen En números En numeración Vamos a sacar Otros A ver ¿Qué más hallamos? Me estoy hallando Con los Grandes Que son Labiales Indelebles Y estos son Me parece Que son de la Colección Que vienen Los nombres De los zodiacos Son estos Vamos a ver Que signos Nos tocaron Tauro Igual trae Su fecha De caducidad Este es Tauro Sagitario Capricornio Yeah Me tocó Mi signo Zodiacal Que suerte Y Acuario Vamos a ver Cómo se ven Estos Los minis Traen 5 gramos Y los grandes Traen 10 gramos Vamos a ver Cómo se ve El Tono De Tauro Vamos a ponerlo Por aquí Es un Moradito Como quemadito Muy mono Está precioso Vamos a ver El tono De Sagitario A ver Que tal Está Es un Anaranjado Muy potente Muy bonito Ay Huelen rico Huelen muy rico Y El El Siguiente Tono Es Acuario Es Este Es como Un moradito Como Bajito Vamos a ver Ay Se ve Hermoso Se ve Hermoso El tono Está muy Padre Y el Favorito Porque es De mi Signo Zodiacal Capricornio Vamos a ver Vamos a ver Que tal Está el tono Ahí está Es como Un rojo Quemadito Como Ladrillo Huelen rico Hasta eso Huelen rico Me faltó Decirles Que tienen Su línea De Delineador Su línea De Tienen Su línea De Delineador Que son Ah Ya me Perdí Tienen Su línea También Su línea Del Delineador Que son Estos Dos Uno Es De Plumón El otro Es como De Brochita No Los había Visto Pero Ahorita Que los Allé Ya Se los Voy a Enseñar Son Estos Dos Uno Es De Plumón Y Otro Es De Pincel Vamos A ver El De Pincel Que Tal Ahí Está De Pincel Miren La Esa Su Brochita Y Negro 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 Esto Está Genial Y Este Es De Plumón Negro Igual Ahí Está Este Es Este Ahí Está Se Ve Muy Bonito Se Ve Muy Padre Esto Está Genial Porque Ya Depende De Como Lo Quieras Si Grueso O Más Delgado Con Estos Dos Ya Lo Puedes Hacer Me Mandaron Dos De Sus Seis Este Tomos De Sus Correctores Yo Tengo El Tono 6 Y Tono 4 Es Un Amarillo Y Como Un Anaranjadita Son Para Hacer Correcciones En Las Imperfecciones De Dice Que Es Fortalecedor De Pestañas Vamos A Sacarlo Para Ver Como Se Ven A Ver Como Estar Traen 30 Mil 30 Mililitros Es Este Este Es El De Argan El De Argan Es Muy Muy Buenísimo El De Mami También Son Muy Buenos Porque Si Te Desmaquillan Bien Lo Que Es La Pestaña El Ojito Porque Luego Cuando Compramos Desmaquillantes Este Batallamos En Eso Porque Nos Sirve Para El Rostro Pero Para Las Pestañas Nos Sirven Entonces Estos Dos Están Perfectos Porque Nos Sirven Para Nuestros Ojitos Y Lo Que Quieras Quitar De Tu Rostro Están Bien Bonitos Ahí Están Ah Y Este Obviamente Hecho En México Que Si Está Genial 30 Mililitros Sus Pirámides Que Son Genas Son Genas Me Mandaron El Tono 1 Y Tono 9 Y Me Lleva Mucho La Atención Porque Son Pirámides Esos Traen .18 Onzas Vamos A ver Que Tal Están Lo Voy A Sacar Para Que Lo Vean La Tonalidad De De La Gena Este Es El Tono 1 Lo Voy A Poner Aquí Una Manita Para Que Vean Así Para Que Más O Menos Se Se En Cuentas Se Den En Cuentas Cuentas Se Se Den Cuentas Se Vienen En Los Tonos Porque Luego Nos Pasa Que Compramos Un Tono Que No Nos Queda Y Ahí Está La Bronca Esta Es La Gena Número 2 Es Más Oscurita Un Café Oscuro Aquí Está Esta Esta Es La Gena 2 Y Esta Es La Gena 1 Y Si Hay Mucha Diferencia Porque La 2 Está Muy Oscura Y La 1 Está Más Clarita Es Es Como Para Las Chicas Güeras La Voy A Guardar También Para Que No No Revolverme De Su Línea De Rimmel De Olorama Me Mandaron Este Alargador Es De Silicón Dice No Cepillo De Silicón Resistente Resistente Al Caracol Resistente Al Agua Es Su Cepillo Es De Silicón Y Hecho En México Este Dura 6 Meses Trae En Cuanto Duran Está Muy Bonito Les Voy A Enseñar El Cepillo Su Cepillo Es Bastante Chonchito Miren Bastante Chonchito Y Como Que Separado Las Las Cerditas De De Orgánica Me Mandaron Este De Argan También Dura 6 Meses Una vez Ya Abierto Dice Máscara Para Dar Volumen De Argan A Prueba De Agua Negro Intenso Que Es Esta Genial Es Este Ahí Con El Hojazo Azul Vamos A Ver Su Cepillo A Ver Que Tal Está Miren Su Cepillo Bien Curioso Bien Chonchito Su Cepillo También Es De Silicón Su Cepillo De Su Línea De Té Verde Me Mandaron Este Que Dice Que Es Rimer Para Dar Volumen Té Verde Orgánico 4% Silicón 1% Pantenón A Prueba De Agua No A Todos Estos Productos Son De Hollywood Con Metic De Su Otra Línea De De Su Línea Metálica Me Mandaron Este Miren Miren Sus Pestañotas Vamos A ver Que Dice Reparación Infalible Luce Tus Pestañas Más 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 Largas Y Hermosas Fortalecelas Al 100% A Prueba De Agua 4% Silicón 1% Pantenón Negro Intenso Este Es De Mamey Mamey Con Recino Este Es Mamey Con Recino Ahí Están Sus Pestañotas Vamos A ver Que Tal Está El Cepillito Y Super Chonchito Ahí Está El Cepillito Bien Bien Choncho Y Sus Cerdas Separadas Lo Cual Eso Te Las De 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 Como Pestaña Postiza Y Pues Eso Es Todo Chicas Les Doy Muchas Gracias A Hollywood Cosmetics Por Haberme Enviado Sus Productos Los Estaré Probando De Estos Labiales Yo Creo Que Les Voy A Hacer Un Video Aparte Para Que Vean Cómo Se Ven Puestos Y Darles Como Una Reseña Primeras Impresiones Para Que Les Diga Si Se Pegan Si Duran Que Tal Está La Consistencia Porque No Es Lo Mismo Ponerlos Aquí Pues Aquí Nada Más Vemos Los Tonos Lo Que Importa Es Cómo Se Sienten En Labios Estaré Probando Sus Productos Porque Sinceramente No Los He Probado Ninguno Pero He Escuchado Buenas Reseñas He Escuchado Buenas Reseñas De Ellos Ya Les Daré Mi Opinión Que Tal Me Salen A Mí Que Tal Lo Siento Y Les Digo Chicas Espero En El Próximo Video Porque Les Estaré Haciendo Sobre Estos Labiales Pues Nada Muchas Gracias Jolivo Cosmetic Nos Vemos Hasta La Próxima Las Invito A Que Suscriban Si Es Como No Las Hecho A Medidos Con Un Pulgar Arriba Nos Vemos A La Próxima Chao